Música Harley Benton Dullahan Vamos a verla Música Muy buenas Peña como estáis Aquí el editor y pasen un nuevo vídeo aquí para todos vosotros Si señor, que tal el cuerpo, la vida, la mente, espero que estés Genial, muy bien Que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de una Nueva review en concreto de Harley Benton Dullahan Una guitarra sin pala, una guitarra Headless que me han dejado la gente De toma, los de Harley Benton, muchas gracias Y nada, yo os la traigo Porque muchas me habéis preguntado acerca de este tipo De guitarras y este tipo de cosas y la verdad que es una guitarra Con relación calidad-precio muy buena Y además es económica, creo que Ronda los 400€, no sé Vale por ahí, vale poquito Y la verdad que es una guitarra muy interesante Vale, es el lector de 5 posiciones Pero luego nos metemos en serio con esta guitarra Vamos a ver un poquito las especificaciones técnicas Que tiene esta guitarra Bien, el modelo es headless, sin pala El cuerpo es de aliso, con forma ergonómica El mástil es de arce, fijado por tornillos El perfil de mástil es modern C Tiene 24 trastes jumbo de acero inoxidable Una cejuela de GrabTech Longitud de escala larga Pastillas Handbaker Roswell De al Niko 5 En el puente y en el cuello Y también incluye una funda Que la tengo por aquí, vale Que es una funda bastante específica Para este tipo de guitarras Que la verdad que está muy bien, eh O sea, está colchadita y tal Y viene ya con la funda Bien, hay una cosa súper interesante De esta guitarra Que es que tiene 5 posiciones Lo que es el switch, vale El cambio, el selector de pastillas Tiene 2 pastillas dobles Que se convierten a su vez En pastillas simples, vale Esto es algo súper interesante Que a mí me gusta un montón En esta posición de aquí Os lo voy a decir, vale La posición de abajo del todo Sería la pastilla simplemente Handbaker del puente Si ponemos la segunda posición Tiene las 2 pastillas Pero en single coil La tercera posición, vale Sería Handbaker las 2 pastillas Y la cuarta posición Esta de aquí sería La Handbaker del mástil en paralelo Y luego la quinta Pues esto Sería la Handbaker normal De lo que es de arriba, vale De lo que es el mástil Entonces, ¿qué pasa? Tienes una paleta bastante interesante De sonidos Que es lo que vamos a probar ahora Tranquilamente Una cosa súper interesante También que me ha gustado Es el puente Pero luego hablamos de ello Porque la verdad Que yo creo que es el futuro De las guitarras Así que suscríbete Y te lo pasas a guitar Y vamos a ver un poquito Cómo suena la guitarra Cómo suena la guitarra Cómo suena la guitarra ¡Gracias! 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 Bueno, conclusiones acerca de la Harley Benton Dullahan de 24 trastes. La verdad es que es una guitarra para lo que vale, que son 390 y pico euros, no vale mucho, ¿vale? No es para nada cara. Es bastante interesante. ¿Y por qué? Os lo voy a decir aquí despacito. Lo primero, los componentes que tiene y la construcción que tiene es bastante, bastante robusta. Me gusta bastante. O sea, a pesar de que es la típica guitarra, pues esto de gama baja y así que suelen vender, pues la gente de Harley Benton y Cort, por ejemplo, este tipo, Yamaha incluso, ¿no? Este tipo de marcas, se nota que están muy bien hechas, tío, para lo que valen. La construcción de lo que es el cuerpo, con estos rebajes por aquí, todas estas cosas, hace que sea bastante cómodo tocar esta guitarra. Para nada tiene un mal acceso en el traste 24, ni mucho menos, y se agradecen este tipo de cosas, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito lo que es la guitarra de abajo arriba para que lo veáis. Bien, lo primero aquí tiene un rebaje, bastante interesante para poder acceder a lo que son los afinadores de este puente, que personalmente creo que estos son los puentes del futuro, porque todo lo que tenga que ver con palas y lo que es la caída de las cuerdas hacia los clavijeros y todas estas cosas, yo creo que es un punto más de fuga de la propia vibración de la cuerda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Joder, pues que con este puente nos saltamos todo eso. Y creo que al final se van a imponer estos puentes, porque son muy cómodos y funcionan muy bien. Los afinadores son acojonantemente buenos. Y cambiar de cuerdas, el otro día tuve que cambiar esta, la primera cuerda, y sin ningún tipo de problema. Súper bien. El acceso está bien, sí que es un poquito justito, pero bueno, esto ha pasado en todas las guitarras Headless que tenemos en el canal, que os las dejo por aquí, por si le queréis echar un vistazo a lo que son todas las guitarras Headless que ya tenemos, ¿vale? Luego los dos potenciómetros, pues sin más, sin ningún tipo de novedad. Y el selector de pastillas con todas estas posibilidades. Oye, pues está muy bien, ¿vale? Tienes un montón de posibilidades para tu sonido. En cuanto a las pastillas, las pastillas sí que me han demostrado que son un poquito graves, me han parecido muy graves. Por ejemplo, la segunda posición que pone aquí, en vez de tener las dos pastillas en single coil, yo solo habría puesto esta, para emular un sonido típico, yo que sé, al del estrato, esta segunda posición que solemos tener con las Fender Stratocaster y así, ¿no? Que están muy interesantes, que... pero no sé, se me ha quedado muy grave. Y luego cuando le metes distorsión, pues ocurre lo mismo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, o sea, se le cambian las pastillas y ya está. En cuanto al mástil por detrás y el diapasón por delante, está muy bien. Y estos trastes de acero inoxidable también están muy bien. O sea, me gusta mucho. Y todo lo que es la parte de arriba, o sea, aquí no tienes nada que manipular. Simplemente coges cuando necesitas cambiar la cuerda, soltas esto de aquí y ya está. Te dejo por aquí un vídeo que creo que ya hemos hecho de cómo cambiar cuerdas en guitarras headless. Y le echas un vistazo, ¿vale? En cuanto al peso, la comodidad de la guitarra es muy buena. O sea, de hecho, estoy ahora mismo dando clase con esta guitarra. Aparte por probarla y todo eso, pues porque me resulta muy cómoda tocar así entre las piernas. Tengo ahí la Harley Benton Amarok y todo eso. Y tengo la PRS que suelo utilizar, aquí tengo la SP, ahí tengo una Ibanez y incluso tengo ahí una Yamaha pacífica. Y me estoy quedando con esta para dar clase. En parte también porque me gusta siempre probar muy bien las guitarras, pero es que es muy cómoda. Te voy a dejar por aquí también si quieres echarle un vistazo a lo que son la Harley Benton Amarok, que ya hemos visto en el canal, que está súper bien esa guitarra. Y este es un poco el rollo que te puedo contar con esta guitarra. La verdad que es una guitarra muy interesante, que oye, que si te mueran las guitarras headless, yo creo que te van a venir muy bien. Además, mirad el color y tal. Yo cuando la saqué de la funda dije, hostia, si está súper bonita. Estaba mi mujer ahí, los niños y, ah, guitarra nueva. O sea, es muy chula, muy chula de ver la guitarra, tío. O sea, no sé. Te voy a dejar por aquí todo lo que son las guitarras Harley Benton que ya hemos visto en el canal y así como mis opiniones, la guía y todas estas cosas. Así que pásate por estos vídeos porque te van a venir súper bien si estás mirando para comprar este tipo de guitarras, ¿vale? Nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar. Guitarreo del bueno, ya sabes, reviews, tutoriales, de todo tipo de cosas. Un saludo, majo. ¡Chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico. Que gratis, no me seas bandolero, anda.